Hay tres clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen. Hay tres clases de personas, los de arriba, los que caen. Hay tres clases de personas, los de arriba, los que caen. Hay tres clases de personas, los que caen. Hay tres clases de personas, los que caen.